Giran orden judicial para la localización de los presuntos asesinos del hotelero Luis Armando Pineda Rosales. El coordinador de los ministerios públicos Víctor Manuel Sánchez de los Santos nos informa al respecto. En los últimos días, los últimos avances que se han tenido es que se solicitaron las sábanas de los números telefónicos de los empleados. Y se giró una colaboración para ubicarlos, una localización y presentación en todo el estado de Quintana Roo y ya próximamente se estará girando en todos los estados. Comentó que en base a las investigaciones que se han realizado hasta este momento, se sabe que los responsables de este crimen ya no están en la isla de Cozumel. Sí, la información es que están fuera de la isla, pero hasta ahorita no hemos podido ubicarlos. Estamos nada más esperando que los localicen en cualquier parte del estado y si es posible, pues declararlos ahí y ya poder fincar alguna responsabilidad. Sánchez de los Santos dijo que los familiares están pendientes de las investigaciones que se realizan, por lo que descartó que se haya archivado este caso. No, los familiares sí están pendientes de cómo van las investigaciones y obviamente se les informa también de los avances. Se archiva el expediente, como qué más quisiera yo que agarrarlos, pero se me ha sido imposible en este sentido. Pero ya las investigaciones continúan, obviamente es un poquito tedioso el asunto, pero estamos en eso. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol. ¡Suscríbete al canal!